Buenas noches, bienvenides a Heredar en Paz. Yo soy Keila y estoy aquí conectándome por Instagram y por Facebook hoy lunes 27 de junio de 2022. Antes de continuar vamos a arreglarnos un poquito el pelo, les voy a hacer siempre la salvedad de que esto que te estoy compartiendo es contenido educativo, no sustituye asesoría legal ni crea una relación abogada de cliente. Hoy les quiero hablar sobre un tema que me pidieron, me encanta cuando esto pasa y que a su vez es una consulta que me hacen recurrentemente. Es una duda común que tienen muchas personas y pues hoy vamos a hablar un poquito de ellas y esa duda es ¿Cómo una persona puede renunciar a la parte de la herencia que le corresponde? Esta pregunta surge en muchos contextos, surge cuando ya la herencia se está repartiendo y la persona dice yo no quiero tener nada que ver, pero también surge antes, surge por ejemplo entre personas que son hermanos, hermanas, hermanes y que están pues evaluando como pueden favorecérselo unos a los otros en cuanto a este tema. Entonces, saludos Cristel, madrina, recto copywriter, saludos. Entonces en ese escenario en el que digamos que tus padres están en vida y lo más común que ocurre, uno de los hijos invierte en la residencia familiar y luego pues todos los demás dicen tranquilo, tranquila, tranquila, que yo renuncio a mi parte de la herencia para que entonces todo te toque a ti. Pues vamos a lo primero y es que el código civil no permite que la herencia futura se parte. ¿Qué significa esto? Mientras la persona que es la persona testadora o la persona que va a dejar la herencia esté viva, no hay herencia. Si no hay herencia, no hay derecho y si no hay derecho a la herencia no hay nada que pactar. Así que una de las medidas que ha establecido el código civil para proteger a las personas de este tipo de acuerdo que quizás cambian las circunstancias y se formen un revolú es decir que no se va a permitir que yo hoy le diga a mis tres hermanos. Yo voy a renunciar a la herencia de mami cuando ella fallezca, así que ustedes tranquilos que la casa va a ser para ustedes, eso no se puede. Pero sabemos qué pasa, sabemos que se habla. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues ahí lo único que podría aplicar como mucho es que tú cumplas tu palabra si es que ese es tu interés. Entonces, yo trato de aconsejar a las personas que no se metan en eso todavía por muchísimas razones. Nadie sabe primero en qué orden nos vamos a morir. Todos queremos que sea en el orden como lógico, que primero vayan los más viejitos, viejitas, viejites y luego pues vayan los demás. Pero en todo momento es posible que los jóvenes partamos primero, ¿verdad? Eso es una cosa. Lo otro es que hoy sabemos cuáles son nuestras circunstancias, pero no sabemos cuáles van a ser las circunstancias que vamos a estar viviendo cuando nos toque ese momento de recibir alguna herencia. Por consiguiente, yo podría decir hoy que no me interesa nada porque yo estoy súper bien y cuando llegue el momento de la verdad, yo me encuentre con que, qué sé yo, tengo alguna enfermedad, Dios me cuide. O que mi familia, un familiar tiene una enfermedad, que me quedé sin trabajo, que perdí la casa, uno nunca sabe. Así que es mejor hacer las cosas bien. ¿Y cómo se hacen las cosas bien? Pues como ya les dije, no existe herencia hasta que la persona que posee, la herencia como tal que la deja, fallece. Por lo tanto, ¿cómo se renuncia a la parte de la herencia? Pues primero tienes que esperar a que la persona fallezca, tenga su última muerte física. Una vez la persona fallece, entonces ocurre lo que se llama ahora en el nuevo Código Civil de 2020 como la delación. La delación es este momento en el cual se activa tu derecho de aceptar o repudiar la herencia. Usualmente, esto es cuando la persona fallece, pero hay unas circunstancias bien técnicas que podríamos ponerlo un ratito, no vamos a entrar ahí. Entonces, si tú quisieras repudiar la herencia, tienes que esperar que la persona fallezca, la persona fallece, ¿qué tú haces? Tienes dos opciones. Puedes ir a tu abogado de notaria de preferencia para que te haga una escritura en la cual tú vas a poner tu acto de repudiación. Vas a decir que tú repudias la herencia. Y ahí lo repudiaste todo. La otra opción es si hay un caso ya presentado en el tribunal, un caso de partición, por ejemplo, puedes presentar una moción en el tribunal a través de tu representación legal o si se te dan estas cosas legales así bien naturalmente, por derecho propio, como tú prefieras. Yo siempre aconsejo que tengas la asesoría de un abogado o de un anotario. Entonces, aquí entra otra duda que es bien común y es que hay muchas personas que dicen, yo renuncio a mi parte de la herencia porque quiero que le toque a este hermane en particular. Digamos que tienes cinco hermanes y tú quieres que tu parte vaya al hermane que invirtió en la casa y que le hizo la mejora, que le puso las ventanas, que le hizo la marquesina, que le hizo todo. Pues eso técnicamente no es una repudiación. No estás rechazando la herencia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás renunciando a tu parte de la herencia para favorecer a una persona en particular, realmente la estás aceptando y cediéndola. Si tú fueras a rechazarla de plano, tu parte se va a dividir entre quienes sean herederes. Así, la fracción que corresponda. De hecho, el Código Civil nos dice que una de las modalidades de aceptación tácita de la herencia es esa. En el artículo 1580 dice que se renuncia a favor de uno o algunos de los llamados a la herencia. Entonces, ¿por qué hablo de aceptación tácita? Aceptación tácita es un concepto que es el contrario a la aceptación expresa. Y esto ya va al detalle de cómo tú aceptas la herencia. Contrario a la repudiación, cuando tú vas a aceptar la herencia, no siempre se va a requerir que tú vayas a un notario o a una abogada de hacer una escritura o hacer una moción. Hay a veces que tú aceptas tácitamente la herencia con tus actos. Y en cuanto a esa aceptación tácita, te puedo decir que el Código Civil menciona tres en ese artículo 1580 que te estoy mencionando. Primero es que donas o transmites a título oneroso su derecho a la herencia a alguno de los bienes que la componen o a alguno de los bienes que la componen. Que renuncias a favor de uno o alguno de los llamados a herencia, que es la que estamos discutiendo aquí. Y esta es interesantísima. Esta es súper interesante. Y la gente no la tiene presente. Esta dice sustrae u oculta bienes de la herencia. Si tú de pronto tienes acceso a la residencia, por ejemplo, y te pusiste a ocultar los bienes, a llevarte las cosas, a llevarte la lavadora, la secadora, los muebles y demás. Y ahí aceptaste. Y ahí tú aceptaste la herencia y después no puedes venir a decir que las repudias. Y tú dices, pero ¿cuál es el issue con que se acepte o se repudie? Bueno, pues aquí tenemos unos personajes, por ejemplo, que son muy importantes en esta ecuación. Y son les acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Las personas a quienes tú le debes dinero o que la herencia, la persona que se murió, le debía dinero. Entonces, estos acreedores, por ejemplo, tienen derecho a cobrar. Y puede haber personas muy listas que, por ejemplo, si la herencia tiene muchas deudas y la persona dice, ay, pero espérate que está, todos estos bienes, estas pinturas, estos carros, estas joyas, vamos a ocultarlas. Pues ya ahí aceptaste la herencia y estás actuando en fraude de acreedores. De la misma forma, si tú tienes muchas deudas, muchísimas, y de pronto resulta que te dejaron una herencia millonaria, y tú dices, ay, pero yo no la voy a aceptar porque si yo acepto la herencia, van a venir las personas a quienes les debo dinero y se la van a cobrar. Así que yo mejor prefiero seguir cantándome pelado, dejo que la herencia la agresivan las demás personas y después yo cuadro con esas personas acá. Pues lamentablemente tengo que decirte que eso también está previsto en el código y que no se puede. Aquí vamos al 1584. Y lo dice tal cual, dice, si el llamado a suceder repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores, estos pueden acudir al tribunal para aceptarle el nombre de aquel. Esta aceptación solo aprovecha a los acreedores y la parte en la que perjudica sus derechos. De la misma forma, a lo largo de todo el código van a ver que esto se repite. Se repite, por ejemplo, cuando una persona está donando todas sus pertenencias, pues el código dice que si una persona dona todo lo que tiene sin quedarse con algo para sobrevivir, pues se va a presumir que es en fraude de acreedores. Y por ahí va la cosa. Pues entonces, yendo de nuevo a la pregunta que me hicieron y que me hacen con mucha frecuencia, que puede ser cómo yo renuncio a mi parte de la herencia para favorecer a una persona, o mi hermano, mi hermana, mi hermana y me dijo que iba a renunciar a su parte de la herencia para favorecerme a mí, pues cómo se hace eso. Pues ya aprendimos por aquí que hay que esperar a que la persona que es dueña de la herencia fallezca, porque mientras no fallezca, mientras está viva, no hay herencia y no hay derecho y no hay nada que renunciar. Y segundo, si la repudiación, si la renuncia quiere hacerse a favor de una persona en particular, pues realmente se trata de una aceptación y una cesión de la herencia. Que para eso puedes asesorarte con tu abuja de notarías de preferencia. En este momento me gustaría saber, me gustaría preguntarle si tienen alguna duda o pregunta. Me gusta mantener estos videítos cortos para luego subirlos a mi canal de YouTube sin tener que evitarlo tanto. Saludos, Leira, te abrazo. Recapitulando, estamos aquí de nuevo contestando la pregunta de cómo se renuncia a la herencia. Ya hemos visto que tienes que esperar a que la persona que deja la herencia fallezca, porque no hay herencia si la persona no se ha muerto. Y segundo, puedes ir a tu abogada de notario de preferencia o presentar una moción en el tribunal a esos efectos. Si la renuncia es a favor de una persona en particular, pues no estamos hablando de repudiar la herencia, estamos hablando de aceptarla y cederla, que son otros 20 pesos. Y además, tenemos que saber también que cuando uno rechaza la herencia para perjudicar a los acreedores, el Código Civil establece unos remedios para eso, para que los acreedores puedan cobrar la deuda que tienen, ya sea contigo o con la persona de quien heredaste. Así que si estabas ideando una estrategia para darle la vuelta a tus deudas, pues yo te sugiero que no lo intentes porque el Código Civil no lo permite. Y en el caso de las deudas de la persona fallecida, ¿eso se considera o entra en la herencia? Sí. La herencia, el caudal hereditario, es el pote completo, con todos los activos y todos los pasivos. Por eso es bien importante rápidamente hacer el inventario en el proceso de partición, establecer cuánto vale cada activo, cuánto vale cada deuda y por ahí ir cuadrando. Aquí hay un cambio bien importante, bien importante, bien importante en el nuevo Código Civil de 2020. Y es que antes, ustedes ven que hay como mucho traqueteo, si es tácita, si es expresa la aceptación. Eso era bien importante antes porque antes, si tú aceptabas la herencia y luego resultaba que la herencia era más deuda que activo, pues entonces los acreedores podían ir contra ti, podían ir contra tu casa, contra tu carro, contra tus bienes, contra tus cuentas, contra tu todo. Ahora, eso cambió y el Código Civil dispone que los acreedores, les acreedores, van a cobrar solamente de lo que es el caudal de la herencia, el caudal de relicto, los bienes que dejó la persona. Si esos bienes no son suficientes, pues hasta ahí llegó y no puede ir adonde ti. A menos, a menos que tú te hayas puesto a hacer trampa, a ocultar bienes o que tú hayas sido bien negligente, que no hayas cuidado la herencia y se puede establecer que la herencia perdió valor por tu culpa. Si eso se establece, pues entonces tú tienes que pagar con tu chavito. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? ¿Tienes alguna otra duda? Lo voy a revisar y si se aprueba, se manda a imprimir. Ya estoy dejando por ahí unos recordatorios, unos bookmarks, unas cosas bien chulas. Si de pronto tú ves esto en algún lugar, el bookmark de Heredar en Paz, pues ya sabes que esa fui yo, que estuve por ahí dejando semillitas a ver en qué, en cuáles corazones florecen estos actos de amor que estoy teniendo. Estoy preparando también unos folletos que explique el libro, unos flyers, one-pagers. Así que si de pronto ven la cosa por ahí, ustedes saquenle una foto, me la suben y me paguean que yo, créanme que me voy a emocionar muchísimo. Seguro en Puerto Rico, saludos. Ya me estoy despidiendo casi. Ya tengo el libro físico, me lo gané. Silma, te abrazo. Pues les cuento, Silma se refiere al libro de Vivamos Mientras. Estuvimos en una actividad con mujeres emprendedoras y había hombres también así, con personas emprendedoras. Y hubo una rifa y Silma fue la ganadora, la ganadora del libro Vivamos Mientras, que también tengo unos cuantos por ahí. Y nada, yo siempre me emociono cada vez que sé que alguien nos está leyendo. Ahora estoy en el proceso del segundo, el segundo libro, que va a ser el libro de Heredar en Paz. El libro de Heredar en Paz, donde yo voy a explicar en arroz y gandulas todo este derecho sobre herencias y testamentos para que cada persona tenga la accesibilidad a este conocimiento y pueda empoderarse para que su familia pueda heredar en paz desde la paz, desde el amor, desde el conocimiento. Un abrazo para ti también. Bueno, voy a ver por aquí en Facebook. En Facebook estamos todos claros, eso me encanta. Y por aquí en Instagram también, siendo así. Ya casi, casi me despido. Cristi Muller, te abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por tus consejos. Ya me estoy despidiendo. Este es el video sobre cómo se renuncia a la herencia. Y solamente me queda decirles que yo había hecho la promesa con misma de que no iba a trabajar en julio. En julio, Noé no tiene campamento, así que está en campamento Keila. Estamos por el día metiéndole a esas actividades para Noé. Un abrazo para ti también, Cristi. Pero, como yo soy servidora pública, soy hija de maestro, mami y papi, se retiraron y ellos siguieron sirviéndole a la comunidad y a todas sus amistades, a todas las personas que le pedían ayuda. Ellos siempre decían que sí, pues como yo tengo eso en las venas, pues abrí unos espacios. En mi agenda de julio son poquitos, pero si tú necesitas tu consulta, necesitas saber cómo se hace un testamento abierto, quieres llevar la orientación de Heredar en Paz a tu familia para que todos tus familiares estén claros y pues se reduzca el potencial de conflictos, puedes visitar heredarenpaz.com y separar uno de esos poquitos espacios que dejé por ahí. Bueno, pues, me despido, me despido de ustedes. Esto va a quedar grabado, va a quedar en mi feed, así que espero, confío en que será de bendición para todos ustedes. Yo les cuento que cada vez que me voy a conectar, yo solo pido que él me use como instrumento de paz, que yo pueda llevar de paz claridad a ustedes para que, pues, la muerte no nos separe, porque no debería. Somos amor y eso trasciende, trasciende siempre. Bueno, eso sería todo por la noche de hoy. Tu familia y tú merecen Heredar en Paz. A tu disposición quedo. Visita heredarenpaz.com para que puedas separar un espacio en mi agenda. ¡Los veo!